Hoy vamos a hacer la deliciosa olla de San Antón. La olla de San Antón es típica de Granada, se celebra el día 17 de enero y es tradición de irse a comérsela a los restaurantes o a hacerla en las casas. Los ingredientes son garbanzo, alubia blanca, rabo de cerdo, manitas de cerdo, costillas de cerdo, careta de cerdo, morcilla, hueso blanco, sal, tocino, haba seca y espinazo. Comenzamos. En la olla de San Antón vamos a poner todos los ingredientes, da igual el orden, eso es indistinto. Estamos poniendo aquí las manitas de cerdo. Estamos poniendo el rabo del cerdo. Ahora ponemos las costillas, caretas, le vamos a introducir el hueso de espinazo, que esto estaba salado. Le he quitado la sal, lo he lavado un poco y ahora lo introducimos en la olla de San Antón. El hueso blanco. Y también tocino ibérico. Incorporamos la alubia blanca. Garbanzo. Estas son habas secas que he tenido en remojo. Yo le quito la piel. Y ahora os voy a enseñar cómo se quita la piel. Con un cuchillillo así, con una puntillilla, levantamos. Y como está tan remojo, sale muy bien. Y quitamos la piel. Y así nos sale la haba. La haba. La morcilla no la voy a introducir en la olla express. La voy a poner en un cacico con un poquito de agua para que la que cueza. Y luego ya la incorporamos al final, cuando esté cocida toda la olla. Lo vamos a llevar a cocer. Entonces le vamos a poner agua. Le ponemos sal. Lo vamos a poner a fuego medio. Y ya según la olla express que tengamos en casa, lo que nos indique, el tiempo que nos indique, ese tiempo tendremos cociendo los garbanzos y todos los ingredientes. La morcilla la he puesto en agua y la he tenido cociendo. Y ahora nos va a servir para emplatar. Ahora sacamos todavía para que no se enfríe. La olla de San Antón ya la tenemos hecha. Vamos a abrir. Y vamos a sacar toda la carne. He sacado caldo de la olla de San Antón porque este plato también lleva arroz. Entonces como no voy a hacer toda la cantidad voy a hacer un poquito para hacer una presentación. Entonces le voy a echar unos granillos de arroz. Y lo vamos a dejar hasta que cueza. Y hacemos la presentación. El arroz lo tengo cocido. Le voy a poner el resto de los ingredientes para que se incorpore. Y ahora vamos a emplatar. Ponemos el rabo. Un trozo de manita de cerdo. La costilla también le ponemos. La careta. El tocino. La morcilla. Así ha quedado la deliciosa olla de San Antón. Y se presenta con encurtidos. Que yo he puesto aceitunas y pepinillos en vinagre. Suscríbete a mi canal. Si te ha gustado regálame un like. Un besote. Hasta el próximo vídeo.